¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Factoría de Diversión! ¡Soy Abel! Y hoy vengo a hablaros de los tipos de personas en las redes sociales. ¡Ya sabéis! Instagram, Youtube, Facebook... Cada vez usamos más las redes sociales y hay muchas personas que actúan de forma parecida. Porque seguro que vosotros habéis oído hablar de los haters, instagramers o vloggers. Pues hoy os traigo una parodia súper divertida hablando de todos ellos. ¿Estáis listos? ¡Pues dentro vídeo! El vlogger es esa persona que siempre cuenta su día a día. A veces dice cosas súper interesantes, súper divertidas, pero hay veces que no lo son tanto. Como por ejemplo, que si pone la lavadora, que si se lava los dientes o que si va al baño... ¡Ya veréis! ¡Hola a todos chicos! Bienvenidos de nuevo a uno de mis video vlogs. Hoy estoy súper emocionado de estar con vosotros una vez más. Y además también estoy súper contento de tener hoy un día de fiesta. ¡Dios mío! ¡Qué emocionada y contento que estoy! Hoy vamos a esta maravilla que es... ¡Una piscina! También os voy a enseñar otra cosilla que es... ¡La fuente! Aunque el agua está un poco rancia, pero bueno, que es muy bonita. El filósofo es esa persona que en cualquier foto, ya sea haciéndose un selfie, de un paisaje o de postureo... Siempre ha de poner su frase célebre. ¡Vaya! ¡Qué bonito día de hoy! Lo voy a recordar haciéndome un selfie. ¡Vaya! Lo voy a recordar haciéndose un selfie. Lo voy a recordar haciéndose un selfie. Lo voy a recordar haciéndose un selfie. ¡Perfecto! Pero la foto no tiene esencia sin su frase significativa. Lo único imposible es aquello que no intentas. ¡Haters! ¡Ay sí! ¡Dichosos haters! ¡Son esos que nada les parece bien! ¡Todo lo critican! ¡Y encima le dan dislike! ¡Y dejan malos comentarios! ¡Si es que nada les gusta! ¡Mirad, mirad! ¡A ver qué han subido hoy a la red! ¡Voy a ver qué han subido hoy a la red! ¡Voy a ver qué han subido hoy a la red! ¡Historia de diversión! ¡Los peligros en la playa! ¡Maleta para estar a salvo en la playa! ¡Historias divertidas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues mira! ¡A ver el vídeo! ¡Se ve muy bien y todo! ¡Y es bastante divertido! ¡Pero a ver! ¡Que yo le voy a dar a dislike igualmente! ¡Ja, ja, ja! ¡Le voy a dar a dislike! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y el mal comentario que nos falte! ¡Eso, eso! ¡Ja, ja! ¡Yo que tú dejaría de hacer vídeos! ¡Porque no firmes para nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No me digas esto, eh! ¡Ahora me han bloqueado la cuenta de YouTube! ¡Ahora aún seré más hater! ¡Ah! ¡Pero si no tengo cuenta, ¿cómo puedo criticar ya? El instagramer es esta persona que está viciada al instagram Sí, sí ya puede ser mirándolo o también subiendo fotos y vídeos y además marujea siempre cuentas de otras personas que no saben ni quién son ¿Pero qué ha publicado este en su cuenta de instagram? A ver... ¡Mmm! ¡Está chula esta foto! ¡Like! A ver... ¡Ay, este otro pero que también ha colgado la misma foto! ¡Like! ¡Y este también! ¡Todos están subiendo fotos súper chulas! ¡Yo no! ¡Yo también voy a hacerme una foto! Pues yo para mi instagram me voy a hacer una foto aquí que creo que es buen lugar ¡Venga! ¡Venga! ¡Subir! 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 ¡Que tengo que publicarlas todas para subir más! ¡Y poder hacerme más fotos! ¡Va, va, va! ¡Subir! ¡Subir! ¡A repetir! ¡Vosotros tenéis algún ídolo! ¿Sois fans de alguien? ¡Porque los fans incondicionales son esas personas que no paran de pensar durante todo el día en su ídolo! Además están pendientes de lo que hacen y de lo que dejan de hacer y luego lo publican en su perfil en lugar de publicar sus propias fotos ¡Hola chicos! ¡Soy Cassandra! ¡Y yo soy la fan número uno de Factoría de Diversión! ¡A mí es que me encanta Factoría de Diversión! ¡Porque es el canal más divertido de todo YouTube! ¡Pero en especial me encanta Abel! ¡Lo sigo por todas partes! ¡Estoy pendiente de lo que hace! ¡Y es que me encanta, me encanta, me encanta! ¡Madre mía como me gusta! ¡Y además ahora quiero renovar mi cuarto poniendo fotos soya! ¡Y si, si chicos estoy súper emocionada! ¡Cada día me encanta más! ¡Perfecto! Pero ¡qué mono me ha quedado! ¡Esssí! ¡Es súper guapo! ¡Uy! ¡Me encanta Abel, me encanta! ¡Dios, me encanta! ¡Muau! El de Snapchat es ese que siempre sube sus fotos y sus vídeos con los filtros de Snapchat Que si el perrito sacando la lengua, que si el conejito y sus orejitas y hasta el del culo de la abuela ¿Que no os lo creéis? Pues mirad, mirad Qué aburrido estoy, eh Ah, claro, voy a pasar un buen rato con mi aplicación favorita Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Seguro que conocéis a muchos de estos personajes, ¿a que sí? Dejadme en los comentarios qué tipo de personaje eres tú o a cuál de ellos conoces Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribíos si aún no lo habéis hecho a Factoría de Diversión Compartidlo con todos vuestros amigos y un gran saludo para todos ¡Adiós!